Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y te informo. Este lunes nos enteramos de manera extraoficial que Sony, al parecer, trabaja en un mando para PlayStation 5 controlado con la voz. De acuerdo a la web de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, Sony publicó una patente para un mando con un dispositivo de entrada por voz. En la patente se ve un mando como una bola sujeta a un palo que funciona como una cámara para captar los movimientos y rotaciones del mando, un concepto similar al de PlayStation Move. Al respecto, no se especificaron detalles. Lo cierto es que, según lo reporta Hobby Consolas, un mando que funciona por gestos y voz, que no requiere de habilidades psicomotrices, podría ser perfecto para todas las personas que no pueden moverse como otras.